Buenas tardes, bienvenidos sean a este colegio nacional. Yo soy Vicente Quirarte, a quien le corresponde el enorme privilegio de moderar al poeta Natalia Hernández y al maestro Gilberto Prado Galán. Les transmite sus disculpas la maestra Natalia Toledo, quien está salvando a la patria de otra forma, también lo harán aquí nuestros amigos. Vamos a proyectar una pequeña imagen que creo que es como el epígrafe de lo que queremos hacer en esta mesa. Por favor, don Juan Carlos, si pone la imagen que traemos preparada. Bueno, en esta fotografía se encuentran don Miguel León Portilla y don Rubén Bonifaz Nuño, en los años 70 en el Instituto de Investigaciones Históricas. El año 67 apareció la primera edición de Trece Poetas del Mundo Azteca y en su introducción don Miguel León Portilla dice lo siguiente. Mi búsqueda y encuentro de estos trece, y desde luego afirmo que hay más, no podría haber ocurrido sino como consecuencia de una ya larga serie de investigaciones en este campo. Al iniciador de ellas, mi maestro, el doctor Ángel María Garibay, expreso de nuevo testimonio de gratitud. Y quiero mencionar también a Rubén Bonifaz Nuño, al que como favor de cantos, pedí consejo para ser menos indigna esta presentación de nuestros antiguos poetas y sabios. Esta foto me conmueve mucho porque precisamente habla de este encuentro de dos hombres de palabra y como ustedes saben, este coloquio, este encuentro anual que conmemora el año 1519, el encuentro de dos mundos, según la afortunada metáfora de nuestro maestro, en esta ocasión se refiere al encuentro de dos mundos a través de la palabra. Y no quiero olvidar que en un lugar denominado Selwayocan, dos jóvenes se reunían, don Rubén Bonifaz Nuño y don Miguel León Portilla, para compartir sus talentos respectivos y transformar el mundo. Selwayocan es un topónimo proveniente del náhuatl y significa lugar donde abunda la soledad. Me gusta imaginar a estos dos gigantes, miembros ilustres de este Colegio Nacional, reflexionando sobre el futuro del canto, en los poderes del canto y cómo nos pueden contribuir a sernos mejores personas para el presente y para el futuro. En esta ocasión, para hablar de este encuentro entre los dos mundos, se encuentra el maestro Gilberto Prado Galán, yo iré haciendo su presentación conforme avancemos, y el maestro Natalio Hernández. El maestro Gilberto Prado Galán no sólo es el mejor palindromista de la lengua, puesto que a él se debe el mayor número de palindromos en lengua castellana, reunidos en su libro Efímero, Lloremi y Fe, editado… ¿hay una primera edición? Ediciones sin nombre. Ediciones sin nombre de José María Espinaza. Chema Espinaza fue el héroe que publicó esos… No, qué maravilla. Ah, no se oye, Chema Espinaza fue el héroe que publicó esos 26 mil 162 palindromos… 26 mil 162… …ordenados desde una perspectiva alfabética. Muy bien, muy bien, Gilberto. Y no solamente es ese el mejor palindromista en lengua española, sino ha dedicado su energía a estudiar los poetas que por convención llamamos del siglo de oro. Pocas veces hubo en la literatura un grupo de autores que en un lapso tan breve hubieran acumulado tanta energía creadora. Del otro lado, a mi izquierda, se encuentra el poeta Natero Hernández, quien es un hombre de palabra también, quien es un gran defensor de las causas indígenas, hablante de náhuatl, alumno del maestro Miguel León Portilla, escritor, académico, investigador. Entre sus múltiples méritos se encuentra haber traducido a la lengua náhuatl la Constitución de México. Y es autor de los libros de poesía, Xochico Scatl, Collar de Flores, Asiblo el Agüehuete, Canto Nuevo de Anáhuac, Canto a las Mariposas, Semanca Huitzin, Colibrí de la Armonía y Flores de Primavera. Bueno, iremos poco a poco silvanando los méritos de cada quien. En lugar de leer un currículum completo, más bien vamos a escucharlos a ellos. Vamos a ver, maestro Prado Galán, qué estaba ocurriendo en España en 1519. Usted nos dijo o nos anunció algo fundamental que estaba ocurriendo en España en 1519. Sí, bueno, buenas noches. Agradezco al doctor Quirarte la oportunidad de estar aquí para hablar de dos… Dice Manolo Alto Laguirre que es la amistad más fecunda en la historia de la literatura española. Es la que fraguaron Juan Boscan y Garcilaso de la Vega. Ellos se conocieron en 1519 en la Corte de Castilla. Y ahí hubo lo que se llama resonancia o química afectiva. Y yo me acuerdo de una frase de Vinicio de Amorais que dice que los amigos no se hacen, se reconocen. Que es un poco lo mismo que dice de otro modo Bob Dylan, que dice no me quieras imponer tu amistad. Pero ellos, desde el primer pronto, como dicen los españoles, hubo esa resonancia. Y fueron no solamente amigos desde el punto de vista literario, sino que fueron compañeros de viaje, hicieron muchos viajes juntos. Fueron compañeros de armas. De hecho, en 1522, en el sitio de Rodas, los dos se combatieron allí contra los turcos. Era Solimán el Magnífico, era quien presidía la guerra por parte de los turcos. Desafortunadamente, no pudieron recuperar esta isla griega. Y yo me acuerdo muy bien que, pues todos sabemos lo del Coloso de Rodas. En 1522, ya habían trabado amistad. Les dije que se conocieron en el 19, Juan Boscan, que era catalán, nació en Barcelona. Y él tuvo este periplo estético circular que tienen ciertos personajes que mueren justo en el mismo lugar donde nacen. Juan Boscan murió en Barcelona, seis años después de que mataron a Garcilaso de la Vega, cuando en Francia trató de subir las almenas de una torre. Y Manolo Alto Laguirre, que es uno de los protobiógrafos de Garcilaso, hay otro que le precede, que es Fernández Navarrete, Eustaquio Fernández Navarrete, porque hay dos Fernández Navarrete. Y entonces, allí le dan dos aetazos, atea, saeta, espalíndromo. Le dan una saeta, se la encajan en la pierna y la otra en el costado. Y de manera muy poética, Alto Laguirre dice que un cíclope, un monstruo, lo arrojó para que no pudiera subir a la cima de la torre. Y allí terminan los días de Garcilaso de la Vega, que tenía. Se supone que nació en 1498 o en 1501. Está difusa, neblinosa la fecha del nacimiento de Garcilaso. Lo que sí se sabe es que murió justo el 14 de octubre, hace un par de días fue el aniversario luctuoso de Garcilaso, de 1536. Juan Boscan le sobrevive seis años, muere en el 42, y justo en el 42 es cuando se editan por primera vez las obras de Garcilaso de la Vega. Qué triste que un autor no vea publicadas en vida sus obras. Recuerdo, por ejemplo, que Pessoa solamente un libro pudo ver publicado en vida. Tienen muchas peripecias juntos, muchas aventuras, Boscan y Garcilaso. Y Garcilaso, pues, tuvo, digamos, dos tragedias cardinales centrales en su vida, dos rejones que de manera paradójica le ayudaron a seguir adelante. Uno, la muerte de su hijo, primogénito, tuvo cuatro hijos, tres varones y tres soldados y una delita. Y esa fue la gran tragedia de haber perdido el hijo. Alto Laguirre en su biografía dice que no se registra, no se conoce algún poema que haya escrito a la muerte de su hijo Garcilaso. Sin embargo, hace un truco literario válido, Alto Laguirre, sabemos que Alto Laguirre perteneció a lo que se llamó la Generación del 27, en honor al cisne cordobés Góngora. Hace un truco y dice, me voy a permitir transcribir el poema que hizo Lope de Vega a la muerte de su hijo, Carlos Félix. Y entonces, transcribe el poema de Lope y dice, este bien lo pudo haber firmado Garcilaso. ¿Por qué es importante en la historia de la literatura española Garcilaso de la Vega, además de por su exercitud como un gran poeta? Porque resulta que Castiglione, aquí traigo el cortesano que lo tradujo Juan Boscan, dicen que es la mejor traducción del cortesano de Castiglione, de hecho, Menéndez y Pelayo se atreve a decir que sobrepuja esta traducción al texto de Castiglione. Castiglione se conoció en Sevilla a Garcilaso y luego le presentó a un político veneciano, poeta, que se llamó Andrés o Andrea Navajero. Este Andrea Navajero, no sé si lo pronuncio bien, pero Andrea Navajero fue el que de manera insidiosa e insistente estuvo recomendándole a Garcilaso que escribiera al modo itálico, que escribiera en decasílabos, que escribiera liras, sonetos y, perdón, se lo dijo a Boscan y Boscan fue el que convenció a Garcilaso que se decantaran por esta forma, que ya había sido practicada en español por el marqués de Santillana, que por cierto, en la genealogía de Garcilaso, por la parte paterna está el parentesco con el marqués de Santillana y por la parte materna está el parentesco con Fernán Pérez de Guzmán, el de Generaciones y Semblanzas, que fue el título que adoptó Octavio Paz para algunos de sus ensayos. Entonces, convence Boscan a Garcilaso y los inquinosos dicen que Boscan como poeta era un poeta de medio pelaje, se le conocen 92 sonetos, se conocen canciones, también la octava rima, etcétera, pero a mí sí me gustan algunos poemas de Juan Boscan, no creo que sea un poeta promedio, yo creo más bien que la grandeza, la enorme grandeza de Garcilaso como poeta, pues rebasó a lo que proyectó Juan Boscan. Nunca hubo envidia entre ellos, la segunda tragedia de Garcilaso fue que nunca le hizo caso Isabel de Freire, que se casó con Antonio de Fonseca, Garcilaso la inmortaliza en varios poemas. Alto Laguirre narra una aventura que tuvo en el campo Garcilaso con Isabel, pero de eso no tenemos, no estamos absolutamente ciertos. El caso es que fue la gran musa, él se casa con Elena de Zúñiga y tiene los hijos como ya comenté, pero no se sabe más de la relación de Isabel con este gran escritor. Hay un análisis que hace Magda Arce, en Paz Descanse, donde contrasta, hace una comparanza o comparación entre el cancionero de Petrarca y los poemas de Garcilaso de la Vega, que por cierto, algunos de sus personajes son una transposición transparente del propio Garcilaso, del propio poeta. Entonces, en esta carrera de relevos, Garcilaso conoce a Francisco de Borja, San Francisco de Borja y luego Francisco de Borja le presenta a nadie menos que Ignacio de Loyola. Llevan esta amistad y Alto Laguirre dice, no crean que siempre, a pesar de haber sido del linaje aristocrático, no crean que siempre Garcilaso de la Vega vivió sin apremios económicos, pues la prueba está en que quedó a deber, cuando muere, dinero a algunos de sus asistentes y también le quedó deber al peluquero, según Manolo Alto Laguirre, que se llamaba Juan de Madrid. Yo voy a leer, para cerrar esta breve intervención, voy a leer los dos sonetos que le escribió Boscan a Garcilaso como homenaje. Hay otras canciones que también le dedicó, pero estos sonetos son de una, a mí me parece, de una emoción estremezante, crecedora y que por eso digo que no me parece justo que digan que Boscan es un poeta regular. El primer soneto tiene lo que se llama alusiones, habla de Peleo, Peleo fue el padre de Aquiles, Aquiles fue, como sabemos, fue asesinado, no sabemos si lo mataron antes de que cumpliera 30 años, pero la comparación que establece Boscan es justamente por la brevedad de la vida de ambos, los de Aquiles y de Garcilaso. Estacio, que escribió un libro sobre Aquiles y que fue uno de los guías de Dante, en el Purgatorio, fue el día del Purgatorio, el poeta latino Estacio del primer siglo de nuestra era, pues él habla de que Aquiles murió por un flechazo en el talón, de eso tampoco estamos absolutamente ciertos. Pero bueno, aquí ve el soneto que le escribe Boscan a Garcilaso, tras la muerte de este. El hijo de Peleo, que celebrado, tanto de Homero fue con alta lira, con su madre su mal llora y suspira, la suerte lamentando de su estado. Que sobre haberle corta vida dado, pase tan adelante la su ira, que doquier que él devuelva, si se mira, se vea de trabajo rodeado. Si la fortuna de un tal hombre es gloria, con gloria quedarás tú, Garcilaso, pues con la de él tu gloria va medida, tu esfuerzo nunca fue flaco ni lazo, tus trabajos hicieron larga historia, y cúpote tras esto, corta vida. Y el segundo, más intenso aún, Garcilaso, que al bien siempre aspiraste y siempre con tal fuerza le seguiste, que a pocos pasos que tras él corriste, en todo enteramente le alcanzaste. Dime, ¿por qué tras ti no me llevaste cuando de esta mortal tierra partiste? Porque al subir a lo alto que subiste, acá en esta bajeza me dejaste. Bien pienso yo que si poder tuvieras de mudar algo lo que está ordenado, en tal caso de mí no te olvidaras. Que o quisieras honrarme con tu lado, o al menos de mí te despidieras, o si esto no, después por mí tornaras. Son los dos sonetos que dedicó Juan Boscan, por eso yo bauticé esta charla como Encuentro entre dos mundos, Juan Boscan y Garcilaso de la Vega. Y por cierto, Garcilaso el Inca de la Vega, el padre le puso así, porque admiraba la poesía de este Toledano. Y para cerrar, recuerdo que en una ocasión, bueno, vamos a seguir conversando, pero en una ocasión, Víctor Sandoval me dijo que si yo había advertido el calambur de la primera égloga, y le dije que no. Y es que la primera égloga, el verso inicial o el verso inaugural es el dulce lamentar de dos pastores. Y Víctor me dijo, el dulce lamentar de dos pastores. Ahí está el calambur, la descomposición silábica. Hay otros muchos en el idioma, el más jocoso se lo escucha Alejandro Toledo, que dice, yo me ofrezco, yo me ofrezco. Gracias, querido Gilberto. Muchas gracias por tu, por esa primera participación. Yo quiero decirles que, aparte de todos los méritos que ustedes lo han podido atestiguar, el maestro Prado Galán recibió el premio anual de ensayo literario hispanamericano, Lía Kostakowski, en 1993, en un jurado compuesto por Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano y Carlos Fuentes. Un gran jurado. Ya después les contará él cómo recibió la noticia en su natal Torreón, del cual se siente justamente orgulloso. Bueno, yo de tu intervención te dejo para que después nos desarrolles esta idea de Luis Cernuda, cuando dice que los poetas se dividen en tres categorías. Dice, hay poetas ingeniosos como Walter Savage Landre, hay poetas bellos como Garcilaso de la Vega y poetas auténticos como Luis de Góngora. Eso lo dice, quisiera después saber tu punto de vista. Bueno, al tiempo que Garcilaso innovaba el soneto a través de su amigo, con la enseñanza de su amigo Juan Boscan, introduciendo el necasílabo con la resistencia de muchos poetas que, como Cristóbal de Castilleja, ensalzaban las virtudes del romance y criticaban de manera respetuosa, pero firme, la introducción del soneto. Bueno, Cristóbal de Castilleja tiene un verso maravilloso que mi maestro, António de la Torre nos enseñó y nos repetía, contra mí me peleó, defiéndame Dios de mí. Es un romance maravilloso que está anticipando lo que sería después la doble personalidad de Doctor Jekyll y Mr. Hyde. A un tiempo que en España ocurría todo esto, toda esta renovación de la poesía, el doctor Aurelio González nos enseñó en la conferencia previa a esta que muchos de los, de lo que traían los soldados de Hernán Cortés eran romances, eran romances memorizados, musicalizados, pero no esta poesía culta, no esta poesía sofisticada que nacía precisamente en la corte. Yo le voy a dar ahora la palabra al poeta Natalio Hernández y le quiero pedir que por favor nos lea en su lengua original, después lo leemos en español, el poema de Temilotzin de Tlatelolco rescatado por don Miguel León Portilla. Nos hace su favor de leerlo, Natalio. Ya te metí en problemas. Sí, y camiak pa' que listli con mucho entusiasmo, con mucha alegría, Vicente, voy a leer un fragmento de este canto de Temilotzin de Tlatelolco. 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 Nít Tlatelolco. Nít Tlatelolco. Nít Tlatelolco. Coahuayole, Itekpan, Nikishkis, Anja, Tomonchin, Inikuak, Tomonchin, Otiyaske, Yemiktlan, Inyuka, San, Ticneliwalo. He venido, oh amigos nuestros, con collares ciño, con plumajes de chinacan doy cimiento, con plumas de guacamaya rodeo, pinto con los colores del oro, con trepidantes plumas de quetzal en lazo al conjunto de los amigos, con canto secundo a la comunidad, la haré entrar al palacio, allá todos nosotros estaremos hasta que nos hayamos ido a la región de los muertos, al Mixtlan. Así nos habremos dado en préstamo los unos a los otros. Muchas gracias por esta entrada y tenemos ahora la palabra, querido Natalio, por favor. ¿Y qué voy a decir, amigo, quererte, sabio de la palabra? Si quieres, damos como entrada por qué pedimos que leyeras este poema. Yo creo que Temilotzin siempre me ha conmovido su historia, lo mismo que a José Emilio Pacheco, quien hizo un poema sobre este personaje que tiene tanto de romántico, en mejor de los sentidos, porque su muerte permanece en las tinieblas, no sabemos qué pasó con Temilotzin. Lo que podemos saber por lo que rescata de él, don Miguel López Portilla, es que aparte de ser poeta, era comandante de hombres, fuera un gran guerrero. Yautécate. Temilotzin, que defendió, bueno, oriundo de Tlatelolco y que defendió la ciudad junto con Cuauhtémoc. Cuando Cuauhtémoc es ejecutado por orden de Hernán Cortés, pues Temilotzin se da cuenta de que la vida no vale la pena ya seguir en ella y se arroja al agua cuando lo llevan rumbo a España y de pronto desaparece, no se sabe qué sucedió con él. Pero este hombre, este comandante que se distinguió por su ingenio, por su talento como hombre de armas, también cantó la amistad, como ustedes pueden ver en este poema le dio por Natalio, la amistad que es el más difícil de los afectos humanos. ¿Por qué digo que es el más difícil? Porque ninguno de nuestros hermanos animales lo tiene, tiene la conciencia de especie, la conciencia de pareja, la conciencia de la paternidad, pero nunca el sentido de la amistad. Ese es un sentimiento exclusivamente humano y por eso es muy difícil, por eso hay que cultivarlo y por eso lo ensalza de esta manera Temilotzin. Temilotzin. Gracias por ver el video. Mi maestro Miguel León Portilla. Incluso lo que sugirió Vicente al principio de este conversatorio, cuando dijo que esta mesa tenía que ver con el encuentro de dos mundos a través de la palabra. Yo creo que efectivamente a través de la palabra florida, la flor y el canto, la poesía, o de la palabra de los sacerdotes, los teocuícatl, pudimos o podemos constatar el choque de dos culturas, el choque de dos visiones del mundo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los testimonios que nos dejaron los frailes. Cuando los frailes se encontraban conceptos como cloque náhuatl y palnemoane u yokoyatze, que son tres conceptos que se refieren a las deidades supremas del mundo náhuatl, entonces los frailes dijeron, pues estos conceptos aluden en este caso a Jesucristo. Y entonces todo aquel concepto dentro de las oraciones de los teopishkas, de los sacerdotes nuestros, los sacerdotes mexicas, decían esto es Jesucristo. Entonces, todo fue cambiado por Jesucristo como sinónimo de ipalnemoane, que quería decir otra cosa dentro de la visión religiosa, espiritual del mundo náhuatl. Pero también vamos a encontrar, obviamente, lo que es precisamente flor y canto. Y bueno, cada uno se va inclinando por su poeta. Para mí, por ejemplo, el poeta que, pues, me parece un poeta que nos acerca a este otro mundo, a través de la poesía es Nesahualcóyotl. Hay un canto que se llama Xopancuícatl, canto de primavera. En la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Libro de pinturas es tu corazón, has venido a cantar. Entonces, Nesahualcóyotl es un poeta que sigue caminando por el mundo. Hay un poema, un breve poema, que mi maestro Miguel León Portilla decía, que este pequeño poema que es como un jade, como una piedra preciosa, como un chalchíhuatl, decía don Miguel, que es también de Nesahualcóyotl. Y dice el poema, Al fin lo comprende mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchite. Yo quisiera, en esta primera parte que mi amigo Vicente Quirarte me agarró en frío, en todo caso, un poco referirme a mi maestro Miguel León Portilla. Yo caminé con él por más de 40 años y desde luego empecé por leer primero este libro de 13 poetas del mundo azteca y que más tarde se convirtió en 15 poetas, ya no del mundo azteca, sino del mundo náhuatl, porque incluía, por ejemplo, poetas de Tlaxcala, poetas de Cuauchinango, o Cuauchinanco, como dicen las crónicas, hoy se dice Guauchinango. En fin, poetas de Huejotzingo o Huejotzingo en Náhuatl, muy cerca de Cholula. Y entonces el concepto se amplió del mundo azteca al mundo náhuatl para incluir a poetas de otras regiones de Hablanáhuatl, del Valle de México. Entonces, yo conocí a don Miguel primero por estos dos libros que recogen los testimonios de la palabra florida de tiempos prehispánicos a través de estas dos obras que he mencionado. Y durante todo este tiempo que caminamos juntos, don Miguel me decía, Natalio, yo tengo dos grandes maestros. Sagún, que recogió no sólo los testimonios de la palabra florida, sino otros testimonios también muy importantes, que están, por ejemplo, contenidos en el Códice Florentino, que es una obra fundacional acerca del conocimiento del mundo antiguo, del mundo náhuatl. Entonces, el segundo maestro de don Miguel fue Ángel María Garibay, que con él caminó prácticamente en buena parte, bueno, más de la mitad del siglo pasado, no del siglo XX. Y entonces, gracias a él yo pude entender muchas cosas de esta cultura mía, náhuatl, yo soy hablante de la lengua náhuatl, es la lengua que mamé, es la lengua materna, el español es mi segunda lengua. Y entonces, puedo decir ahora que yo tengo tres maestros, Sagún, Garibay y Miguel León Portilla. Y entonces, yo quiero compartirles un poema que le escribí, bueno, le he escrito dos poemas, uno se llama Tlamatini, que tal vez en otro momento pueda leer, pero les quiero compartir este otro poema que he llamado Itoskak Agüehuete, La Voz del Agüehuete. Y se lo escribí porque en muchas ocasiones, cuando hablaba de su maestro, me comentaba, y bueno, tengo el poema que escribió don Ángel María Garibay, que se llama El Agüehuete, In Agüehuete. Y entonces, un poco para hacer el homenaje, tanto al padre Garibay como a Miguel León Portilla, mi maestro, escribí este poema que leí en el homenaje fúnebre que la Secretaría de Cultura le organizó en el Palacio de las Bellas Artes. Quiero compartir este pequeño poema. Soy el Agüehuete, árbol antiguo de México. Renace ahora mi follaje, mis flores y mis cantos se renuevan. Soy el Agüehuete, árbol antiguo de Anáhuac. Mi espíritu resplandece, anuncia el tiempo nuevo. Soy el Agüehuete, árbol antiguo de Anáhuac. En las manos de los mexicanos dejo toda mi alegría, toda mi esperanza. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Bueno, dice mi maestro Antonio de la Torre, en su libro Los mil y un años de la lengua española, que el castellano en su tiempo llegó a ser un pequeño delito arrinconado antes de que la lengua española se generalizara entre y nos permitiera comunicarnos. Decía Carlos V que cuando él hablaba con su caballo lo hacía en alemán, cuando hablaba con las señoras lo hacía en italiano, con los varones en francés y con Dios en español. Entonces, eso quisiera que fuera el punto de partida para tu siguiente intervención, mi querido Gilberto. Bueno, me detengo en las anteriores observaciones que dijiste, lo de Cernuda, de que el bello es Garcilaso y el auténtico es Góngora y el ingenioso no me acuerdo quién dijiste. Yo creo que ni siquiera nadie ha leído Walter Savage Lander. Yo creo que, por ejemplo, Góngora es ingenioso, es bello y es auténtico. Es decir, reúne las tres cualidades que aquí segmenta Luis Cernuda. Góngora es ingenioso. Yo recuerdo que Damaso Alonso descubrió la música vocálica en los versos de Góngora, gongorinos laringólogos. Me acuerdo que analiza un verso, en pie, sombra, capaz, es mi persona, y demuestra que tiene música vocálica porque es en pies, E, I, E, sombra, O, A, capaz, A, A, que es el eje de simetría, tal si fuese un palíndromo, y luego sigue la misma secuencia que la primera mitad, E, I, E, O, A. En pie, sombra, capaz, es mi persona. Pero no es un verso aislado, es decir, en cientos de versos, Damaso Alonso demuestra y Alexander Parker también que Góngora escribía esos versos. Yo creo que no era deliberado, yo creo que la música estaba tatuada en el ingenio gongorino, como también estaba tatuada en las letras de José Alfredo Jiménez, una métrica impecable. Paloma, su hija, me regaló el cancionero, a mí y a mi mujer en paz descanse, nos regaló el cancionero y analicé las letras de José Alfredo y resulta que todos, todas las canciones tienen una métrica impecable, sin que José Alfredo hubiese estudiado retórica, ni poética, ni nada. Ya estás tejiendo la red como en aquella mañana en que te di mi querer y te llamaban la araña. Son octosílabos perfectos, pero así es todo en la letra de José Alfredo. Otro ejemplo de Góngora, Góngora dice, la mano oscurece el peine. Es muy difícil las metáforas exponenciales de Góngora, porque la mano era más blanca que el marfil del peine, por eso la mano oscurece el peine, pero eso los críticos, los analistas lo descubren después. Y cuando Góngora ve que entran las meninas, exclama, muchos siglos de hermosura en pocos años de edad. ¿Qué manera tan bella de decir que la hermosura de los antepasados se había encarnado en las meninas? Y eso lo recoge Gracián en Agudeza y Arte de Ingenio, que por cierto, mi editor Vicente Quirarte publicó el oro amotinado, que después le rebautizamos como el oro amontonado, porque se quedó en las bodegas de la UNAM. Pero una vez, una vez me habla Vicente y le digo, oye, descubrí 13 ratas y me dijiste que el libro ya se fue a la imprenta. Y me dijo, no te preocupes, Gilberto, nadie lo va a leer. Sí lo dijiste, pero era una broma, pero bueno. También tiene, ahora que Natalio leyó, yo también quisiera que leyeras el de Solo venimos a soñar de Nezahualcóyotl, que es un poema precioso que en la biografía de José Luis Martínez yo ahí lo vi, lo leí. Y respecto de la anécdota, bueno, auténtico fue Garcilaso y Bello, pero ingenioso, es que el ingenio, si nos atenemos a las categorías de Srapa, donde de la logopea, la melopea y la fanopea, es decir, la música, la inteligencia o la riqueza metafórica, pues tenía todo Garcilaso, el dolorido sentir, la lamentación, que es muy de la ópera, pero no tenía los juegos de palabras, esta logopea que sí tenían Quevedo y Góngora y que por supuesto, Javier Villaurrute y otros tantos, pero pensaba en la anécdota que dijo Vicente, en la anécdota del premio, que la voy a narrar de manera muy sucinta, yo estaba en un taller literario que se llamaba Botella al Mar, porque el maestro dijo, hay que lanzar nuestros libros a los concursos literarios tal si fuesen Botellas al Mar, algún día vamos a ganar un premio literario, pero una vez llegamos y le dijimos, maestro, Gilberto quiere, le dijo Leti, en paz descanse, ya la mencioné dos veces, somos hermanos de la misma tragedia, somos viudos. Entonces, le dije, le dijo, dijo mi maestro, no, 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 esas son ligas mayores, tú no participes en ese concurso, porque con ese jurado, imposible, no tienes ninguna posibilidad de que vayas a ganar el premio. Pero, pues Leticia envió el libro, dijo, no, no le hagas caso, vamos a enviarlo. Y estaba yo ahí en la dirección de Radio Torreón, que por cierto, le decíamos Radio Bravo, porque nada más escuchaba en la calle Bravo y estábamos ahí. Y entonces, suena el teléfono, me dice la secretaria, le habla un señor que se llama Pablo González Casanova. Entonces, yo tenía ubicado perfectamente a don Pablo González Casanova, que fue rector de la UNAM, así fue muy brevemente, pero fue. Y me dice, ¿usted es Gilberto Prado Galán? Le dije, sí, sí, su seguro es Servivar. Entonces, me dice, le tengo una muy buena noticia, ganó el premio internacional Lía Kostakowski, ¿le puedo hacer una pregunta? No, pues yo estaba muy emocionado, tenía veintipocos años, veintinueve, y me dice, ¿siempre ha vivido en Torreón? Le dije, sí, siempre. Dice, es un milagro, es increíble. Le dije, no minimice, no subestime a la comarca lagunera, no, 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 pero con qué bibliografía y con qué bibliotecas y con qué etcétera, pero bueno, eso ya forma parte de un pasado remoto que no me volví loco de milagro por el jurado que ya mencionó Vicente y seguí mi trayectoria literaria a machamartillo, como dicen los españoles. Y… ah, la última que me preguntaste, ¿cuál fue la de…? Lo del español. Ah, el español, sí, he descubierto que el español es una de las lenguas más propicias para la invención de palíndromos, porque tiene la ventaja que como dice Nebrija, se escribe como se dice, los palindromistas en inglés son palíndromos sólo desde la perspectiva visual, pero no de la perspectiva, perdón, de la perspectiva sí visual, pero no sonora, porque las vocales son muy infieles, en inglés se pronuncian de múltiples maneras, en cambio, Fernando Rivera Calderón hizo el invento, dijo, ah, este palíndromo, oso baboso, vamos a leerlo a contracorriente, a contrapelo, y se escuchaba oso baboso, un poquito deformado, pero sí se escucha, si le das la vuelta, igual, ese palíndromo lo incluyeron en los libros de texto de primero y segundo de primaria, y yo pienso que dentro de 10 años o 15 años, cuando uno de estos niños me vea ya, pues como diría Borges, afectado por la trágica erosión de los años, va a decir, ahí va el oso baboso, sí, pues así me van a recordar, yo creo, pero del español para hablar con Dios, pues es una lengua muy hermosa y es una lengua que para los palíndromos es muy propicia, y estaba recordando en la mañana lo que me dijo Julián Ríos que la literatura es una carrera de relevos y es verdad porque Donde Habita el Olvido lo encontramos en Gustavo Adolfo Béquer y luego lo retoma Luis Cernuda y le pone Donde Habita el Olvido un poema de él y ahora el cantantor jenense Joaquín Sabina en una canción dice Donde Habita el Olvido y en el taller literario que imparto en Coyoacán yo empecé a ver la concatenación de los versos de Machado, me estoy desviando un poco pero un poco de la hermosura también del idioma que dice la plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor y me dice una alumna nieta de Porfirio Díaz me dice Gilberto fíjate que Machado se está apoyando en una canción cefardí de la Edad Media que dice en el mar hay una plaza en la plaza hay una hay una torre en la torre hay una hija una hija llamando al mar y es verdad la misma estructura la misma estructura de la concatenación que por cierto yo ilustro esta figura retórica con una canción no sé si se acuerdan de Carlos Mico Carlos Lico pero le ponían le decían Carlos Mico irónicamente pero Carlos Lico tenía una canción que decía la pena que lleva mi alma lleva condena condena que no se acaba con regresar regreso fue tu cariño cariño te di primero primero te digo adiós etcétera volverte a ver y es la concatenación que en síntesis es que la última palabra de un verso es con la que inicia es el siguiente verso y está muy claro en el ejemplo de Carlos Lico nos gusta mucho más la de Manzanero la de te digo que no es mucho más famosa pues adelante gracias maestro Rodolfo Galán bueno yo quiero recordar que si comenzamos esta conversación con una imagen del poeta Rubén Bonifaz Nuño es porque junto con don Miguel León Portilla es porque en 1966 él publica un libro titulado Fuego de Pobres tal vez el libro que más le gustaba al propio poeta Rubén Bonifaz Nuño y en este libro incluye un epígrafe en griego y otro en náhuatl los dos mundos lo nutrían constantemente de hecho él los últimos años de su vida más latinista el maestro sí pero él decía nosotros los indios claro él de leontina y ojo verde pero decía nosotros los indios él incluso tenía largas discusiones con el doctor León Portilla en torno a eso y estableció el seminario de estudios para la descolonización de México pero quiero mencionar que una de las grandes influencias de don Rubén fue precisamente José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez era uno lee poemas de Rubén Bonifaz Nuño y advierte la huella permanente de José Alfredo yo creo que Rubén Bonifaz Nuño es el más universal y el más mexicano de nuestros poetas cultos también hay otra figura esencial ahora que hablabas de la perfección métrica de José Alfredo que es Gabilondo Soler un cri cri Bonifaz lo escuchó desde su niñez y lo siguió haciendo toda su vida de hecho cuando estaba ya en sus últimos momentos él recitaba versos de cri cri era como una figura esencial una suerte de regresión cuando uno se está muriendo regresa y uno de sus bueno uno de los múltiples homenajes que se le hizo en Veracruz varios niños cantaron canciones de cri cri fue un homenaje realmente hermoso bueno entonces si en Fuego de Pobres aparecen estos dos elementos que integraban su mundo a Rubén Bonifaz Muño debemos no solamente grandes traducciones de los poetas y de los poemas fundamentales de nuestra tradición clásica sino una manera nueva heterodoxa de leer en los antiguos mexicanos en sus esculturas en sus prodigios arquitectónicos verbales y plásticos no sé si tú vas a leer el poema que te dijo el maestro Pedro Galán el de Nesabuco no pues yo regreso a tu propuesta estimado Vicente del encuentro de dos mundos a través de la palabra yo creo que esta propuesta que nos hace Vicente tiene muchas aristas muchos caminos por ejemplo en la huasteca decimos ni pasalote pero es una palabra castellana nahuatlizada viene de pasearote en nahuatl sería ni voy a andar ni voy a recrearme y entonces pero está tan nahuatlizada la palabra castellana que usamos ni pasalote que sería voy a pasear ni pasearote ni pasalote otra palabra nahuatlizada hay muchas chinola a la mujer extraña en la comunidad se le dice chinola gente fuereña señora extraña y viene de señora porque en el nahuatl no existe la R entonces se vuelve que sería company aquí está Concepción mi amiga que se ha ocupado de estos temas bueno ya en su momento lo dirá pero entonces señora es chinola pero así vamos a encontrar otras palabras no es el caso por ejemplo de Churubusco alguien sabe de dónde viene Churubusco de Huichilopocho ¿por qué? porque había un adoratorio en el cruce de lo que ahora es la calzada de Tlalpan y lo que ahora le llamamos avenida Churubusco entonces era Huichilopocho y entonces pues al castellanizarse la palabra nahuatl se volvió un híbrido que no nos dice nada Churubusco hay otra palabra también muy conocida ¿no? se acuerdan de la palabra Joco del hospital Joco viene de Xoco de Xocot Xocot es fruto ¿no? y entonces allí había un huerto y era Xocotitla ¿no? lugar de frutas un huerto y cercenamos la palabra y decimos Joco que no nos dice nada es un híbrido ¿no? entonces la palabra completa es Xocotitla ahora decimos Joco como digo y no nos dice nada en la huerto no nos dice nada creo que en español tampoco ¿verdad? pero todos decimos ahí está Joco en fin pues mi amigo Vicente me sigue pasando textos clásicos ¿no? es como si yo le pasara el texto original del Quijote de la Mancha del Maestro Cervantes a ver échate esta lectura en la versión original del Quijote del siglo XVI ¿verdad? no creo que estos estos textos ¿no? que transvasaron los frailes con caracteres latinos para fijarlos en el papel recordemos que la escritura nuestra mesoamericana era pictográfica ideográfica ¿no? y están allí en los códices por eso dice libro de pinturas porque en realidad eran unos libros pintados que los Tlaxquilo los Tlamatini los Teopishka los leían narrando los pictogramas ¿no? la escritura pictográfica es como los chinos que siguen escribiendo con sus caracteres y claro ahora usan también los caracteres latinos para leer versiones en español en inglés y en otros idiomas pero nosotros en gran medida perdimos esa escritura nuestra antigua mesoamericana pero en fin voy a leerles esta parte que me sugiere mi amigo Vicente porque perdón porque lesahualcóyotl obviamente que tiene cantos muy alegres como Chopin Cuícatl el canto de primavera pero también se deprimía todos nos deprimimos y entonces aquí este canto es un canto triste y él dice nitla yokoya nitla yokoya nik notlametilla san nitepilzin nehuatl nit nezahualcóyotl xotit chitika yehuan cuicatika nik islamiki tepilwan hayan oyaske yehua te sosomoxen noso yehua Estoy triste, estoy triste, me aflijo, yo, señor Nezahualcóyotl, con flores y con cantos, recuerdo a los príncipes, a los que ya se fueron, a Tesosomoxen y a Cuacuaxen. Bueno, no les sigo porque quiero hacer propaganda de un poema también, que tiene que ver con estos cantos de alegría, cantos de verdor, de tiempos de verdor, que son los xopancuícatl, cantos de primavera. Paso del canto triste de Nezahualcóyotl a este canto mío, que pretende ser un xopancuícatl, y en este caso es xopantlasóyotl. Gracias. 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 Flor de primavera. Se alegra mi corazón al contemplarte, olvido que somos pasajeros aquí en la tierra, olvido que solo hemos venido a soñar aquí en la tierra. No quiero que se marchite tu mirada, no quiero que cambie tu rostro, no quiero que se borde tu sonrisa. Reverdece, año con año, entrega tus flores, año con año, te estaré esperando, año con año, flor menudita, flor menudita, xoche pitzahuaq. Muy bien, Natalio, muchas gracias. Bueno, tú leíste hace un momento, querido Natalio, un canto de primavera, un canto a la vida. Bueno, porque los cantos, está hablando de la fugacidad de la existencia, donde de algunos existe, es también ir hacia la muerte, pero también la idea de que hay una permanencia, eso lo tienen los poetas náhuatl. Yo lo que quiero dar el pie, amigo Gilberto, es si se dice que la felicidad no hace gran literatura. O sea, de hecho, hay poesía de gran canto a la vida. Javier Villaurrutia, uno de nuestros grandes poetas, tiene un libro que se llama Canto a la primavera y otros poemas, y sin embargo, sus textos son de los más intensos y más que enfrentan el obstáculo de toda nuestra tradición. Mi pregunta, Gilberto, va, tú mencionaste en su momento que en el caso de Garcilaso, hay esta tendencia, esta imposibilidad de tener una relación amorosa con la mujer de sus sueños, y eso lo podemos ver en las églogas, en el Lamentar de los Pastores, que están pensando en la mujer ausente. La pregunta iría por este lado. Así como en la tradición de los poetas náhuatl existe la tendencia a la tristeza, a la fugacidad de la vida, en Garcilaso comienza a perfilarse este sentido de melancolía que después va a evolucionar, como lo ha estudiado muy bien Roger Brata en su libro, Melancolía, Creatividad. Sí, bueno, la frase que dijiste al inicio, pues yo se la leía a Tolstoy, de que las familias felices no generan grandes historias, y las familias felices pues no pueden, no puedes hacer una enorme novela a partir de una historia absolutamente monocromática y feliz. Pero pensaba en que Borges solía decir que en el idioma español del siglo XX, otro de los integrantes de la generación del 27, Jorge Guillén, era uno de los pocos poetas en español optimistas. La palabra optimista pues tiene una retranca medio cursiloide, pero es verdad que la poesía de Jorge Guillén es una poesía que tiene asideros de felicidad plena y de revelación y de epifanía y tal. Igual Whitman, sin duda, otro de los poetas que no. Pero en el caso de Garcilaso e incluso en el de Boscan, campea siempre la melancolía, la nostalgia, la murria, la tristeza, el desazón, el abatimiento. Son poemas teñidos por una gran tristeza y hay un sedimento, un sustrato de decepción amorosa, y no sólo amorosa, sino de decepción general, porque algo que no hemos comentado y que aparece en el discurso de las armas en el Quijote, es que ambos fueron soldados y fueron letrados. Esto era muy frecuente y ya mencionaron en la vida, por ejemplo, en el Zahualcóyotl, los guerreros náhuatl, que también tenían esta dualidad de poetas que eran a la vez guerreros. Y yo pienso en tantos y tantos escritores auriseculares, ahora inventaron auriseculares, ya no como decían que era un siglo de oro y luego que no, que eran dos siglos de oro, entonces ya zanjaron la cuestión diciendo aurisecular, la literatura aurisecular. Bueno, pero ahí está Francisco de Aldana, ahí está Francisco de Aldana, ahí está Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes Saavedra, todos fueron soldados, Juan Boscan, y podemos dar muchos más ejemplos, incluso Gutiérrez de Cetina, que recaló aquí en nuestros pagos, en nuestras latitudes. Esta dualidad también es terrible, porque cómo podemos conciliar la sensibilidad exquisita del poeta Garcilaso de la Vega, con la crueldad y la ferocidad de la guerra. Cómo se puede dar, Vicente tiene un libro que se llama Luis Cernuda, la poética del hombre dividido, cómo no está dividido Garcilaso y cómo puede armonizar en su espíritu la cuestión de la guerra, la furia, la batalla, la lucha, como diría Baltasar Gracián, la milicia contra la malicia, con un alma de ave, con un alma de poeta, con un alma de… con esta sensibilidad extrema, que por cierto ha tramontado los siglos, y ahora en España los poetas que escriben sin ponerle piedras al zapato del lector, sin complicaciones lexicales, les llaman poetas de la línea clara, y que todos son choznos de Garcilaso, porque saben que el nieto, el bisnieto, el tataranieto y la quinta generación se llaman choznos. Pues son los choznos de Garcilaso de la Vega, Luis Alberto de Cuenca, que fue secretario de Cultura, director de la Biblioteca Nacional, es poeta de la línea clara, e incluso me atrevo a decir que Vicente Quirarte, el doctor Quirarte, también es un poeta de la línea clara. Quirarte está mucho más cerca de Garcilaso de la Vega que de Góngora, eso sin duda, no le gusta la pirotecnia verbal y no le gustan los juegos así de nada contra la nada, nada contra corriente y mandamiento, el poeta nada contra la nada, nada contra corriente y mandamiento, la memoria, dice Octavio Paz. Paz tiene pocos juegos de palabras, se le indigestaba mucho a Gracián, menos a Paz que a Borges, porque Borges decía, ¿cómo es posible que Baltasar Gracián, digan que es un genio? Si dice que las comedias se llaman comedias porque te pasas el tiempo, come días, te comes los días. Entonces, Borges, que pues tenía, bueno, es otro de los poetas más tristes que tenemos en el, por ejemplo, tras la muerte de su madre, se publica en la Nación Argentina, el poema Remordimiento, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no fui feliz, mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, no fue cumplida su joven voluntad, para el fuego, para la tierra, el aire, el agua, el fuego. Y remata ese soneto con dos versos estremecedores que son, no me abandona, siempre está a mi lado, la sombra de haber sido un desdichado. Borges es de una infelicidad perene y bueno, lo podemos ver en, digamos, en una década de poemas, porque decimos década y creemos que siempre se refiere a los años, pero la década puede ser conjunto de diez cosas, las que sean. Lo podemos ver en límites, lo podemos ver en el golem, en el poema de los dones, en Fundación Mítica de Buenos Aires, en todos estos poemas, el remordimiento que ya cité y sobre todo en un poema que se llama El Amenazado. El Amenazado tiene un verso medianero que dice, estar contigo o estar sin ti es la medida de mi tiempo, pero el verso final dice, me duele una mujer en todo el cuerpo. El Amenazado, para aquellos que dicen que la poesía de Borges es sólo un juego de alambique cerebral, que ahorita inventé este para Natalio, oí lata, Natalio, entonces lo leemos a contracorrer, oí lata, la N es el eje de simetría, Natalio, pero con Natalia se puede hacer algo más simpático, porque acá Natalia baila tan acá, pero empiezas el palíndromo, wow, W, W, wow, acá Natalia baila tan acá y cierras, wow, con Natalio hicimos este ahorita, se me ocurrió, pero bueno, ese es otra, ese es como me dijo nuestro querido amigo Felipe Garrido, ya tienes la mente podrida, mi Gil. Pues sí. Bueno, es que regresando a todo lo que dijiste, pienso en lo que decía mi maestro, César Rodríguez Chicharro, cuando hablaba de Jorge Guillén, decía, no puedo creer que un poeta escriba, el mundo está bien hecho, un verso de Guillén que dice así, Beato Sillón. El mundo está bien hecho, es un verso enemigo de lo que decía el consejero áulico, Wilhelm Leibniz, que decía que este es el peor de los mundos posible. Bueno, decía don Miguel López Portilla, regresemos a él, que él era un hombre feliz, yo creo que fue un hombre feliz, sin embargo, pienso que también él, por supuesto que enfrentó las tristezas que todos enfrentamos, pero creo que él, se le puede aplicar lo que decía el género Florit, yo soy feliz escribiendo cosas tristes, yo creo que don Miguel fue un hombre pleno, feliz, no sé si quieres extenderse en eso, Natalia. Sí, yo creo que siempre don Miguel fue un hombre muy juguetón, jugaba con las palabras, y yo creo que todos en algún momento tenemos momentos de tristeza, desde luego que los tuvo don Miguel, pero yo creo que su vida estuvo colmada de alegrías, y fueron más las alegrías y que las tristezas. En mi caso, yo he dicho y he declarado que la poesía me salvó la vida, o me salvó de la muerte. En alguna ocasión me dijeron, oye Natalia, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribes? Escribo para no morir, estoy convencido. Y hay un canto de alegría, que escribí este canto, este pequeño poema, que me ha acompañado a lo largo de mi vida, que se llama Principio del Canto. Canto a la vida, al hombre y a la naturaleza, a la madre tierra, porque la vida es flor y es canto, es, en fin, flor y canto, en Xochetl, en Cuícatl. Ahora quiero referirme brevemente a lo que ha dicho Gilberto, cuando mencionó al poeta cubano, Jorge Guillén, me acordé, perdón. El español es el Jorge Guillén, es el español. Pero tiene razón, el zongo rocozongo. Sí, pero tiene razón de que Nicolás Guillén, el poeta cubano, también tiene poemas muy alegres. Sí, el zongo rocozongo. Sí. Para mí es un zon, y su poesía es un zon. Zongo azteco, son jarocho, el zon que quieran, de alegría. Pero bueno, lo que quiero decir respecto a lo que comentaste, que abriste este abanico de la literatura náhuatl, tenemos, por ejemplo, los yaucuícatl, que tú has estado también rondando este tema. Los yaucuícatl son cantos de guerra. Los xopancuícatl son cantos de primavera, son muy alegres, como las flores, pues. Los icnocuícatl son cantos de tristeza, de orfandad. Los teocuícatl son cantos sagrados, cantos a las deidades. Pero también hay poesía erótica, hay una narrativa erótica que don Miguel le encantaba, y el día que yo encontré ese texto, no me dormí hasta que lo terminé, que se llama La historia del toguenyo. recientemente lo publicó la revista Artes de México, con ilustraciones, yo las recomiendo, se van a divertir, que narra La decadencia de Tula. Estamos hablando que será unos 600 años, 500 años, antes de Tenochtitlán. Entonces, tenemos, pues, en la literatura náhuatl antigua, y por qué no, contemporánea, también una poesía muy variada, no solo cantos de tristeza, también mucha alegría. Los pueblos indígenas, en medio de las penurias, siguen danzando, siguen cantando, siguen bailando, siguen haciendo fiestas, y esto se refleja en la poesía. Quiero mencionar, por ejemplo, a mi paisano, Juan Hernández Ramírez, en su poesía, hay mucha poesía alegre, poesía erótica, en fin, refleja los distintos géneros de la poesía náhuatl contemporánea. Y, desde luego, nuestra poesía también tiene que ver con, pues, todo lo que nos dejó el abuelo Nezahualcóyotl, Temilotzin, Ayocococlpalzin, Tecayeguatzin, Macuilchochitzin, que es una princesa mexica de tiempos de Moctezuma, 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 en náhuatl, Ilhuicamina, flechador del cielo, Macuilchochitzin, alternó con estos grandes personajes, los tlatoanes, pero también con los cuicapizqui, los tlacuilo, Nezahualcóyotl, y todos los que aquí se han mencionado. Entonces, pues, yo quería agregar eso, querido Gilberto y apreciado amigo Vicente, sobre este tema que estamos comentando acerca del encuentro de dos mundos a través de la palabra, la palabra florida, la palabra sagrada, en fin, la palabra en sus diferentes vertientes y ámbitos. No, yo quiero agradecer la, 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 que hablaban los antiguos mexicanos y que todavía se habla, de hecho, don Miguel mencionó, mencionó que dos millones de hablantes la revitalizan, bueno, tú eres muy responsable, Natalio, de esta revitalización del náhuatl y también hemos escuchado poemas hechos por Boscan, el maestro de Garcilaso y me gustó cuando dijiste, Gilberto, que todos somos hijos de Garcilaso, regresando a, al gran poeta, Rubén Bonifaz Nuño, uno de sus primeros libros, tal vez el segundo, que publicó Efraín Huerta en sus cuadernos de cocodrilo, llevaba por título El dolorido sentir, que es una frase de Garcilaso de la Vega, es un poeta que siempre está presente, sobre todo en, en hombres de armas y de letras como lo fue o como lo quiso ser Rubén Bonifaz Nuño. Bueno, vamos a abrir un momento las preguntas. Nada más quería decir una última, una última cosa que me hizo, con lo que dijiste, me hizo pensar también en cómo gravita Garcilaso de la Vega en Cervantes, es impresionante, en el licenciado Vidriera, personaje protagónico Tomás Rueda, dice que va, se va de viaje y lleva el libro de obras de la Virgen María y lleva la poesía de Garcilaso y luego hay un paralelismo cuando dice Garcilaso, adiós montañas, adiós verdes prados, adiós corrientes, ríos espumosos, dejo mi vida con años prolongados y Cervantes en uno de sus poemas toma eso como modelo o matriz para hacer una paráfrasis. Entonces, en la época, Cervantes muere en 1616, Garcilaso muere mucho tiempo antes, pero a Garcilaso se le publica en 1542 y luego vienen sucesivas ediciones, la del Francisco Sánchez el Brosense y la del Divino Herrera que es una edición que además anotada fue una lástima que Garcilaso no supo nunca que iba a ser un inmortal, treinta y pocos años de vida y nos ha dejado un legado inmarcesible, inmarcitable. Muchas gracias. Por favor, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Sí, se podría recuperar mi pregunta, ¿se podría recuperar la escritura de los antiguos nahuas? Esta es una. Y la segunda, ¿hay algún abecedario para aprender el nahuas? Gracias. Gracias para ti, Néstor. De hecho, hay un grupo de especialistas que está recuperando nuestra propia escritura prehispánica, ideográfica. Es un grupo muy especializado. Yo confieso mi ignorancia, es decir, no estoy vinculado a ese proceso de recuperación de los caracteres propios de nuestra escritura prehispánica. A lo mejor algún día vamos a tener la sorpresa de poder, digamos, contar con una escritura antigua y moderna porque es un grupo que está tratando de recuperar esa escritura antigua, pero simplificándola. Es un tema complicado. Lo mismo está pasando con el nepualchinsin. El nepualchinsin es el abaco mesoamericano. Nosotros lo perdimos. Los orientales, los japoneses, los chinos, nunca lo perdieron. Nosotros lo perdimos, pero también hay un grupo muy especializado y eso sí lo puedo decir. Hay publicaciones sobre el nepualchinsin que es el sistema de cómputo mesoamericano nuestro. Y usted pregunta si hay un alfabeto para escribir y estudiar la lengua náhuatl. A eso se refiere. De hecho, podríamos decir que hay dos propuestas de alfabeto. El alfabeto que usaron los misioneros en el siglo dieciséis, los primeros cien años de evangelización, los frailes, de hecho, los franciscanos sobre todo, aprendieron no sólo náhuatl, sino muchas lenguas, las más importantes. Y entonces, como dice don Miguel, transvasaron la escritura antigua a la escritura, digamos, del castellano, usando el alfabeto castellano, y ese alfabeto se conoce como el alfabeto del náhuatl antiguo o colonial, vamos a decir. Y en la década de los setentas, eso lo ha estudiado mucho mi amiga Concepción, estudia este tema en la academia, en la década de los setentas hubo alfabetos modernos, que les llamaron alfabetos prácticos. ¿Prácticos por qué? Porque para la K se usa, bueno, para escribir K-K-K-K-K-K-K-K-K-K se usa la K de Kilo, porque es una letra genérica que se puede aparear con todas las vocales. En el alfabeto, digamos, de la colonia, del alfabeto antiguo de la colonia, por ejemplo, para escribir casa o cómic, o cuícatl, se usa la C y para escribir kilitl, se usa la Q de queso. Entonces, estos son los dos alfabetos, digamos, más extendidos. Hay otros alfabetos también modernos que incluso usan la W y no usan la H para escribir Aguehuete, por ejemplo. Usan la W o escriben Aguehuete sin la H ue para escribir Aguehuete. En fin, es toda una discusión. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que se está escribiendo y se está discutiendo. Acaba de pasar un congreso en Huellapan, Morelos, que por cierto, anoto de paso que Huellapan, Morelos, es uno de los municipios autónomos. En este año se declaró municipio náhuatl autónomo. Hubo una reunión allí con representantes de hablantes de lengua náhuatl para discutir justamente un alfabeto genérico. Yo les dije, está muy bien, ustedes decidan qué alfabeto. Yo ya escribí 40 años mis textos en náhuatl mezclando el alfabeto antiguo, el llamado clásico que introdujeron los frailes a partir del alfabeto del español y el alfabeto moderno. Entonces, hago una mezcla y ese es el alfabeto que yo estoy usando. No he descartado la H, por ejemplo, no he descartado la C, no uso la K, por ejemplo. En fin, es toda una discusión. Lo importante es que usted, señor, si se interesa, adopte cualquier libro con cualquier alfabeto y póngase a estudiar, a leer, a escribir y a aprender el náhuatl, porque al fin y al cabo, la expresión oral no tiene que ver con ningún alfabeto. Y fue una maravilla que en Hueyapan, Morelos, todos nos entendimos, a pesar de las diferencias de la escritura gráfica de la lengua náhuatl, nuestra lengua materna. Aquí hay otra pregunta. Sí. No, perdón. Buenas noches, felicidades maestros por las ponencias. Va mi pregunta o su opinión maestro Natalia Hernández sobre la obra de Alfredo Guatirrojo. más se le considera el padre de la pintura de la acuarela. Es el fundador, de hecho, el primer museo en el mundo entero en México, que está aquí en Francisco Sosa, en Coyoacán, desde 1954. Y bueno, prácticamente estas bienales impresionantes. Pero más allá vamos a ser el fundador y un tremendo pintor de la acuarela, fue contemporáneo de León Portilla. Y realmente a mí me ha impresionado cada vez he tratado de buscar más cosas sobre Alfredo Guatirrojo, porque repito, más allá de ser un extraordinario pintor en acuarela, es un tremendo también exponente, vamos, de la poesía de Nesabuel Coyotl, inclusive toda la melodía, el sonido, la rítmica, la alegoría hacia la vida y todo eso, está impregnado en la poesía, en la poética también de Alfredo Guatirrojo. Y bueno, porque bueno, fueron hermanos, el auditorio que está ahí en el Museo de la Acuarela recibe el nombre de León Portilla y bueno, con esta alegoría que es alcohóatl, pero sobre todo su opinión sobre entre la poesía lógica de Nesabuel Coyotl y de alguna manera pues esta tremenda influencia que tiene Nesabuel Alfredo Guatirrojo. Gracias. Disculpe, no entendí su pregunta. Si me la puedes decir en cinco palabras. Bueno, en un momento dado como poeta Alfredo Guatirrojo porque más ha sido reconocido él como pintor, fundador, repito, del Museo de la Acuarela que fue el primer museo de acuarela en el mundo entero, pero que tiene un mundo de obra prácticamente bajo el arropamiento, digamos, el árbol de Nesabuel Coyotl. Inclusive, hay un circuito con estelas donde están los cantos de Nesabuel Coyotl y luego aparecen los cantos de Alfredo Guatirrojo. No sé si lo busca. La pregunta es esta. Si usted, bueno, ha leído, ha escuchado pues la poética de Guatirrojo o los otros maestros. Soy ignorante de la obra y lo digo públicamente del autor que menciona. Voy a estudiar. Pero no está dentro del collar de flores, amigos míos, este hombre del arte. Por favor, sí. Voy a hacer una pregunta y una sugerencia al maestro Natalia Hernández. Para esto voy a dar un breve antecedente de mí, de esto que estoy solicitando. Quiero hablar de algo que no se ha mencionado y que creo que es fundamental en relación con el maestro León Portilla, su generosidad, su dación perpetua. Quiero decirles que conocí al maestro León Portilla de una manera inesperada para mí. Siendo yo presidente de la Sociedad Mexicana de Esperanto, tuvimos la idea el proyecto de traducir la visión de los vencidos al Esperanto. Usted conoce el libro. El maestro León Portilla, con su gran inteligencia, tuvo la sensibilidad de entender el valor educativo internacionalista del Esperanto. Siendo el representante de México en la UNESCO, tuve el atrevimiento, siendo yo nadie más que una humilde maestra esperantista, de escribirle y solicitarle su permiso para traducir el libro. A los 15 días tenía yo la respuesta en mi casa, como se escribía entonces, en un sobre con una estampilla y me dijo que desde luego aceptaría que se tradujera el libro. Me preguntó antecedentes de nuestra federación, quería conocer varios datos, quiénes serían los traductores, el currículum de ellos, desde luego, y de qué manera se haría la edición. Al mismo tiempo, le comenté que el maestro Alberto Beltrán, quien hizo las ilustraciones del libro, ya había cedido sus derechos para esta publicación. Tardó un poco porque, bueno, no es fácil editar un libro y menos en un idioma y menos sin recursos económicos, pero él me respondió que cedía sus derechos, que él no cobraría ningún derecho, por esta publicación. Fue así como nos dimos a la tarea de la traducción y en 2001 se hizo la presentación del libro aquí en México en el V Congreso Interamericano de Esperanto. El maestro León Portilla acudió a la presentación. Bueno, ha sido de lo más emotivo, más emocionante el haber conocido a un humanista, a un amigo, a un hombre tan desinteresado. Mi eterno agradecimiento para él. Gracias. El libro se encuentra en la biblioteca del maestro, desde luego, y mi petición para el maestro Natalio, si es que no existe, creo que merece un poema a su generosidad. Gracias. Me alegra escucharla y desde luego que voy a buscar el libro que usted menciona, más bien la visión de los vencidos en la versión que usted ha comentado. Yo, si me permite, Vicente, voy a leer tres fragmentos que le escribí a mi maestro que se llama el poema Tlamatini, que quiere decir sabio, y lo hago con mucho cariño, con mucho respeto a mi maestro y desde luego respondiendo a su sugerencia de que de alguna manera cerremos esta mesa trayendo el nombre y la memoria de nuestro Tlamatini, nuestro sabio. El poema se llama Tlamatini. In Tlamatini Ikamelawak Tlastoli Teciolchikawa Teci Tlastolchmaka Kitlawiliatoshayak Kitlawiliatostli Teciekana Kampamani Totlaslamikilis Kampamani Toshikneshuayo In Tlamatini El Sabio Con palabras verdaderas nos aconseja fortalece nuestros corazones ilumina nuestro rostro abre el camino nos guía hacia la fuente del conocimiento hacia nuestras raíces antiguas In Tlamatini Tlastolte Machstiani Toyol Ikni Mochigwa Y Tlastolte Ikniochigwa Tecikla Kachigwa Teciklamatichigwa Teciklochigawa In Tlamatini El Sabio El Sabio Maestro de la Palabra Se hermana con nosotros Su Palabra nos hermana nos ilumina vuelve sabios nuestros rostros nuestros corazones San Yojonsin Tlakatl Yojonsin Inigwaya Maseguarme Tlastowa Ikniyot Tecmaktilia Ipampa Ikniyot Que en Kistoske Tlakatwankwikapiske Kewak Pitzawak Xochikiawitl Nosokwaskwalsen Chalchihuitl Persona humilde Sencilla Se reúne con la gente del pueblo Dialoga con ella Entrega su amistad Porque la amistad Dijeron los antiguos Tlacuilo Es lluvia de flores preciosas Y también piedras preciosas Piedras de jade Tlacuil 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 Muchas gracias Muchas gracias Bueno, aparte que soy tecnotorpe, verdad pero bueno Ah, no mencioné Ana Girón de Rebolledo Muy importante porque si Boscán fue editor de Garcilaso quien llevó la labor ardua y tenaz de editar a Boscán fue su mujer que fue Ana Girón de Rebolledo pasa a la historia de la literatura como la editora de Juan Boscán Gracias Vicente Gracias Natalio Gracias a ustedes por haber venido Gracias 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 a todos por haber venido y un aplauso a nuestro maestro Miguel León Portillo Que bueno Muchas gracias Muchas gracias Gracias.